Felicidades a los 7304 médicas y médicos graduados, felicidades a ellas y a ellos. Por eso es que no escatimamos los recursos para que esto siguiera creciendo. Había que invertir e invertir aquí en la formación y después invertir también en la contratación. A las médicas y médicos de nuevo ingreso, nuevamente bienvenidos al IMSS. Llegan, se los digo con toda la seguridad, al mejor lugar y en el mejor momento. El reto es involucrarse en esfuerzos más amplios para identificar y abordar las raíces sociales de la desigualdad en la salud. ¿Cuál es la virtud que deben de fortalecer? Empatía, humanismo, compromiso social, juicio ético, integridad, respeto por la autonomía del paciente. El reto de hoy es que estos especialistas laboren donde más se necesita, no solo en las grandes ciudades. Entre los nuevos médicos especialistas, existe ya un compromiso social renovado. Pasaron por un nuevo proceso selectivo, hicieron guardias menos frecuentes para facilitar el aprendizaje. Atendieron la pandemia del COVID-19 y tienen la oportunidad inmediata de contratarse con estabilización laboral en cualquiera de las instituciones públicas. Instituto Mexicano del Seguro Social